hoy vamos a por la rotación de un cubo hoy vamos a por la rotación de un cubo hemos hecho un cubo de placelina y wadah según la física el cubo tiene todos sus lados exactamente iguales como este chiquito que tenemos aquí entonces todas sus caras tienen que pegar contra el suelo y no tiene que rodar entonces vamos a tirarlo a ver qué pasa prueba 1 vamos a tirarlo desde la altura del que pasa y 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 bueno entonces así comprobamos que esta cosa es un cubo y el cubo no rueda entonces la gravedad no lo atrae porque sus cuatro lados cuatro caras son iguales para lograr que el cubo se mueva no se debería aplicar algún tipo de fuerza de movimiento pero no el cubo 4 y y y y y y y y a y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!